desde el Centro de Salud, en donde estarían internados estos operarios que sufrieron un accidente ayer en La Steña. Contanos un poquito más acerca de esta situación, Eduardo. Sí, Mariana, dos de ellos, dos de los tres accidentados en la jornada de ayer en esta chatarrería de la localidad de La Steña, en el Manderrio Salí, están internados acá, en el Hospital Centro de Salud, ingresaron por guardia y su estado, al parecer, revestía cierta gravedad con quemaduras de tipo A y B. Esto, qué son este tipo de situaciones, qué son este tipo de lesiones, nos explican los médicos Duilio Toledo, Héctor González. Doctor, ¿cómo les va? Buen día, gracias por esperarnos. ¿Cuál es el estado de estos dos pacientes? Bueno, el estado de Miguel González, primero. ¿El estado? Sí, el estado es grave, ¿no? De los pacientes Salazar y Michelli, entran por quemaduras de tipo A a B, eso es de acuerdo al tipo de quemadura, y por otro lado está el porcentaje de la superficie quemada. En realidad, el paciente que más está afectado es Salazar Julio, porque ingresó con más de un 40% de la superficie corporal quemada. ¿Y esto se ha visto en otros casos? Bueno, ¿reviste una gravedad? Exactamente, vos tenés que tomar para ver este tipo de paciente, no tan solo el tipo de quemadura, sino la superficie corporal, porque no es lo mismo, cuando uno habla de un 40%, se toma como un paciente un gran quemado, y por supuesto el riesgo de vida es mucho mayor que un paciente que tiene quemaduras leves. De todo modo, los dos pacientes se encuentran ahora en la unidad de cuidados críticos, y están en asistencia respiratoria mecánica, con un pronóstico reservado. ¿Y el otro paciente cómo es el nombre? El otro paciente es Michelli José Luis, de 36 años. ¿Levemente mejor? Tiene levemente mejor, con un 25% aproximadamente de la superficie corporal quemada, con quemaduras, como así comentábamos con el doctor, de tipo A a B, pero con un, si podríamos decir, con un mejor pronóstico, pero de todo modo, uno siempre espera estas primeras 48, 70 horas para ver la evolución de los pacientes. Doctor Aledo, ¿qué diferencia hay entre una quemadura de tipo A o B, independientemente de la superficie? Es la profundidad que toma la profundidad en la piel. La quemadura A es solamente superficial, o sea, toma solamente la epidermis, y en cambio la A y B toma epidermis y dermis. O sea, es mucho más profunda, la quemadura compromete mayor cantidad de tejido en cuanto a la profundidad, y eso hace que la lesión sea mucho más grave. Las quemaduras de tipo A son las que se hacen en el sol, cuando uno se pone a tomar sol, y se quema, se pone rojo, se duele, molesta, pica. En cambio, las quemaduras A y B comprometen las terminaciones nerviosas, y no es dolorosa, y se hace una costra, y pierde una gran cantidad de líquido. O sea, rompemos la protección, que es la piel que tenemos nosotros, entonces hace que el organismo se vea expuesto a cualquier tipo de infección u otro tipo de daño, aparte de la quemadura. ¿Cómo se aborda esto? ¿Qué requiere? Primero es solamente las curaciones y esperar que evolucionen, porque eso tiene un proceso cicatrizal. En el caso de estos pacientes, aparte de la gravedad, es que le tomó la cara y las vías respiratorias. Por eso los pacientes están ventilados. ¿Me entienden? O sea, no es solamente... ¿Están con respiración asistida? Exactamente. Están con respiración asistida. Entonces, no solamente es la quemadura externa, sino también el daño que se hizo, porque al tomarle la cara, inhalaron el calor, el humo y el fuego, y le quemó las vías respiratorias. O sea, hay compromiso de la vía aérea. ¿La edad de los pacientes, de alguna manera, puede servir como un factor? Y totalmente. No es lo mismo la evolución en un paciente que es joven, como estos chicos, de 30 y pico de años cada uno, sino también nada totalmente diferente, a una paciente con años, pacientes dañosos, como decíamos nosotros, de edad avanzada. ¿Se habla de un tubo de oxígeno, de explosión de tubo de oxígeno, y esto que podría haber entrado en combustión? ¿Es lo que la información que ustedes tenían? Mirá, eso como siempre les dijo ayer también con unos colegas tuyos, está sujeto a una investigación, que lo que tenemos nosotros es relatos, en su puesto. La investigación está por parte de la gente, de la policía, pero no sabemos a ciencia cierta, aparentemente eso habría sido el motivo por el cual estos chicos vienen quemados aquí a la guardia, ¿no? Para cerrar y simplemente para informar, doctor Toledo, el servicio de quemados está exclusivamente acá. Sí, el servicio, la unidad de quemados del Sistema Provincial de Salud se encuentra en nuestro hospital, con profesionales de primer nivel, que son los que asisten en este caso a los pacientes. La primera atención lo hacen los médicos de la guardia, los cirujanos, si le hacen la toalera, fueron evaluados también por los médicos de la unidad de quemados, y por la gravedad de los cuadros se pasó a la unidad de cuidados críticos, que es donde se hace el seguimiento del paciente hasta que el paciente pueda ser, se encuentra en condiciones de salir del respirador y ya pase directamente a ser atendido por la unidad de quemados. Doctor Toledo, doctor González, muchísimas gracias, obviamente de la unidad de quemados y del área de emergencia y de la unidad de quemados de este centro de salud. Hablando de la salud, precisamente de estos dos jóvenes que han sido, dos de los tres que han sido dañados y alcanzados obviamente con la explosión de este tubo de oxígeno, estamos hablando puntualmente de José Luis Michelli y Julio Salazar. Este último en un estado mucho más delicado y obviamente en estado reservado que va a demandar que estén alertas y estemos alertas obviamente con su evolución. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. En cualquier momento hablamos con vos. Vamos a seguir al tanto, gracias. Seguimos con más información.